Y ahora, ¿quién es el ganador de este año de premio? ¿Será Scooby? ¿O de Kung Fu Panda? ¿Pedro de Mickey Mouse? ¿Nin? ¿El papá de Kevin Gabo? ¿Manny el mamut? ¿Horton el elefante? ¿Miguel? ¿Body? ¿Pero Simpson? ¿Rata pirata? ¿La pata? ¿Miss Piggy? ¿O el Kevin Gabo vestido como Michael Jackson? ¿El ganador de este año es...? ¡Evyn Gabo! ¿Yo soy el ganador de este año? ¡Evyn Gabo! ¡Evyn Gabo! ¡Evyn Gabo! ¡Evyn Gabo! Gracias por ver el video.